¡Suscríbete! Una tarde alegre, una tarde diferente ¿Dónde? Le vamos a poner mucha alegría Agarra a su pareja, aparte los muebles de su casa Y baile con nosotros ahorita ¡Vámonos! Quiero que gozemos, quiero que bailemos Este ritmo bueno que se ha hecho para usted Báilelo pegadito, báilelo prendadito Báilelo sueltecido, como tú quieras bailar Quiero que gozemos, quiero que bailemos Este ritmo bueno que se ha hecho para usted Báilelo pegadito, báilelo prendadito Báilelo sueltecido, como tú quieras bailar Ok, ok, ahora el mundo salga a la pista porque quiero que goce conmigo Y ahora nos vamos a trasladar a los distintos lugares de Solín, de El Salvador Y de acá partimos al catabal de San Miguel ¡Sí! ¡Esto sigue lejos! Bueno, 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 sigan gozando, sigan gozando Y ahora pasamos a la catabal de la cumbia, ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡La bomba, un joven! ¡Tu sangre! ¡La chamba, baila! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Joder, yo tuviste peque! ¡Oiga! ¡Y tú sabes qué pasa! ¡Y ahora pasamos a la tierra y las lisas morenas! ¡Capital del mundo, su constante cielo! ¡Y cómo dice Carlos Salguero! ¡La ciudad heroica! ¡Tantana! ¿Cuál es tu medicina? La cojo la edición De regla para ti Yes Yes Quiero que gocemos Quiero que bailemos Este ritmo bueno Que te ha hecho para Vélelo pegadito Vélelo apretadito Vélelo sueltecito Como tú quieras bailar Quiero que gocemos Quiero que bailemos Este ritmo bueno Que te ha hecho para Vélelo pegadito Vélelo apretadito Vélelo sueltecito Como tú quieras bailar Y un saludo para todos Los hermanos centroamericanos Guatemala, Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá Y a los demás países del mundo Los invito a gozar Con otro segundo himno al final El gas monero El gas monero Con otro segundo himno al final ¡Ve, no ganas! El gas monero Bien, estamos en ese caso Vele dosis zumindest En este caso Mediador en el sur Tenemos un factore Que se murió mi canarito Quisiera enterrarlo pero no hay con qué Ay, ay Somos la colección y estamos aquí Suave y ve Juro Marenque, Juro Marenque Yes, yes Ay, 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 qué pena me das Me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sabía que pescindario Ay, qué pena me das Me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sabía que pescindario Ay, Dios mío, qué fuerte, matriz de la de mi canario Me enplumaba a carita arquebrada Yo vi ahí Jajajajajaja Ante la llegada habrá más, mi pobre canarito Pero nada que se murió, ninguna le toca en el piquito San Carrezo era el tido, vivían como en un paré Porque te lo hacen hay cinco, te diré comer muy bien El día que se murió, se amando con la loca Ven a nadie me dio, no séwhich voyage de boca a boca Ay, 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 ay Vena me das y me murió mi canario Vena me das y me murió mi canario Me doy a uno más bien, los únicos de mi derecho, en el porto Cuando veía a una muchacha, él se iba desesperando Pero un tiempo desde el tiempo, se me fue debilitando El pobre de mi canario, que sin casa te inventaba Iba volando la cabeza, y él mismo te desollaba Hay una madre que dijo que, la salsa se freó a matar Eso fue, que se cogió con su cara, que me venía a dar Ay, 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 que pena me da, me murió mi canario La dicha de mi mujer, la amiga del vecindario Ay, que pena me da, me murió mi canario La dicha de mi mujer, la amiga del vecindario El reacción se murió, estaba en la boca loca Pero nadie me dio, me dio su boca a boca Ay, ay, ay Pero el reacción se murió, mi canario La ducha de mi mujer, esa amiga del vecindario Ay, pero el reacción se murió, mi canario La ducha de mi mujer, esa amiga del vecindario Ay, la madre que tu mujer, la sangre creó y para Esto fue que te golpeó, no me para Ay, ay, ay Pero el reacción se murió, mi canario La ducha de mi mujer, esa amiga del vecindario Ay, pero el reacción se murió, mi canario La ducha de mi mujer, esa amiga del vecindario Ay, Dios mío, no creo, ni como tú me dirías de traerla Ay, Dios Somos la colección de mi mujer, juju, juju, jeregui Lo que me alegra de mi mujer, mi canario Es que fue quien te murió cuidando tus huevitos Ay, 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 que la verdad me murió mi canario La lucha de mi mujer la sabía el vecindario Ay, que la verdad me murió mi canario La lucha de mi mujer la sabía el vecindario Ay, 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 ay Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me dejo loco si me casas Recuerdo el día que te perdí Piso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fueras un video clip En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si me estás aquí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Y es en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fueras un video clip En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Yo te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Ay, ay, ju, 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 ju En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Ay Oh, dale, querida, te quiero Hey